Agradezco a la Comisión Organizadora por esta oportunidad de poder plantear un tema relacionado con la oportunidad que podría haber de generación térmica en Marcona. Para esto he tratado de plantear el enfoque desde el punto de vista de las exigencias que se necesita para una central térmica y si ésta de alguna forma están dadas en Marcona. Para el desarrollo de un proyecto tenemos tres exigencias importantes. Inversión en planta de generación, mercado de energía y venta de energía. Desde el punto de vista de inversión, tres puntos definen la ubicación. El combustible, la transmisión y el agua. En este caso, desde el punto de vista de combustible, pensando en una central térmica dual, se requeriría gas natural y diésel. La transmisión y evidentemente la ubicación de una subestación dentro de la zona y la disponibilidad de agua. Adicionalmente, el tamaño y la tecnología definirían la potencia y la inversión evidentemente está dado por el tamaño de la central y los costos de inversión que se tendrían que hacer para este caso. Entonces, el proyecto tendría que cumplir con las exigencias. Primero, es rentable. Nadie se hace inversión al aire. Una central térmica, por cualquier lado que lo veamos, es un negocio y tiene que ser rentable para que pueda ser atractivo. Tiene que tener, por lo tanto, una tarifa competitiva. Debe haber disponibilidad de combustible, el transporte de combustible asegurado, medio ambiente controlable, permisos normales que están dados dentro de nuestras normativas. Los riesgos tienen que ser controlables y el valor social, que es un valor agregado, que en estos momentos son exigencias que se deberían cumplir. Entonces, por otro lado, el proyecto térmico tiene estas características. El tiempo de construcción es normalmente corto, estamos hablando de dos años a tres. Inversión por kilowatt, relativamente bajos. Y el riesgo de construcción también es bajo. Los componentes para esto, un primer componente es la gestión en inversión social, que en estos momentos ya se convierte en una profesión, una especialidad. La contribución social, el empleo como factor, el aspecto de impacto ambiental, los aspectos, evidentemente, de honestidad y un plan completo casi antes del plan técnico. Desde el punto de vista del sitio, como debería estar cerca a una línea de transmisión y, por lo tanto, también una subestación, un gasoducto con una presión mayor de 30 bar, carretera o accesibilidad, agua, disponibilidad de agua, en este caso, el mar. Elevación para protegerse contra tsunamis, o sea, una altura mínima. Potencia de bombeo de agua y el de rating, que por altura, que en todo caso podría afectar. Esto desde el punto de vista de ubicación. Evidentemente, desde el punto de vista medio ambiente, la saturación, los límites de operación. Desde el punto de vista de opciones de terreno, la compra a municipios, zonificación o los aspectos de este tipo. Los aspectos geológicos, los aspectos geotécnicas. Y si son concesiones mineras, viene la pregunta de que el suelo es diferente al subsuelo. Desde el punto de vista de combustible, el gas natural de camisea es de una sola calidad. Futuro probable, futuro sin etano para turbinas o calderos. Los contratos son estándares. Precios y condiciones iguales para todos, no hay mucho por negociar en este punto. Definir, en todo caso, parte de take or pay o parte libre. Desde el punto de vista de transportista, tenemos a TGP, que normalmente asigna mediante Open Seasons. Desde el punto de vista distribuidor, las exigencias son de equipos de medición. Normalmente los hace el distribuidor en un EPC. TGP, mantenimiento, calibración, el hot tap y hay el pago de un fee al respecto. Desde el punto de vista de distribución. Aspecto de emisiones, tenemos las emisiones de NOX, CO, etcétera, que están ya establecidos dentro de los rangos que se deben cumplir. Desde el punto de vista de transmisión, tenemos generalmente salidas del generador, transformador, interruptores, líneas, subestaciones de conexión. Todos los requerimientos necesarios para una transmisión, estudios de preoperatividad para el COES, contratos de EPC separado, propios estudios de impacto ambiental, el CIRA, negociar con transmisor dueño de la subestación de conexión al CEIN, tensión de conexión. Esos son todos los aspectos desde el punto de vista de transmisión. Desde el punto de vista, continuamos, de planta, generalmente están hechos llave en mano, como nos explicó el expositor anterior, respecto ya a la planta de hilo. Son llave en mano a base de un contrato EPC y normalmente son con empresas de reputación internacional. El Power Island, que viene a ser el módulo central de la planta, normalmente está conformado por un caldero, una turbina, un generador. Las turbinas pueden ser de ciclo abierto, ciclo combinado, etcétera. Esto dentro de los componentes de planta. Entre los componentes auxiliares, tenemos normalmente la estación de gas, almacenamiento, más tratamiento diésel, planta de agua, tratamiento de aguas residuales, sistema de enfriamiento, turbina de vapor, coolers, etcétera. Los circuitos de agua, de circulación, abierto, cerrado, aerocondensadores, o de acuerdo a la disponibilidad, circuito contra incendios, etcétera. Arquificios, oficina, taller, laboratorio, transformadores, elevadores, conexión a la subestación, diésel de emergencia, black star. Estos serían todos los componentes, en todo caso, auxiliares que se requeriría para una central. Y finalmente, tenemos los permisos, autorizaciones, estudios de impacto ambiental, el CIRA, que ya lo habíamos mencionado. Bien. En conclusión, otro punto importante de la seguridad energética, que debería expresar continuidad, confiabilidad. Y esto está enmarcado dentro de lo que se llamaría la gestión de seguridad energética. Bien. Basado en todos estos puntos planteados, de requerimientos, para una central, nos decimos cuál es la situación actual del gas de camisea. Partimos del hecho de la disponibilidad del gas natural del 2004, que es de alguna forma el que generó las necesidades o el impulso que se dio a las centrales térmicas debido a que garantizaba la rentabilidad del ducto. Es decir, si no se hubiese impulsado el tema de centrales térmicas, la factilidad de la inversión del ducto no se hubiese dado. Entonces, esto es un poco el tema de partida que dio al impulso de las centrales térmicas que en estos momentos cubren casi el 50% de nuestra demanda. Bien. Entonces, esto de alguna forma ha dado crecimiento a la demanda de energía eléctrica actual. Perdón, debido a la demanda eléctrica, al crecimiento de la demanda eléctrica actual, ha generado el impulso de las centrales térmicas. Entonces, esto de alguna forma provocó la concentración de centrales en las zonas centro, especialmente Chilca. Ahora, esto dirán, pero ¿por qué solamente en Chilca? Evidentemente, es por la facilidad del transporte del gas. O sea, el gas no es un… la única forma de llevar hacia un lugar es a través de ducto. El transporte líquido podría ser hecho a través de tanques o diversas formas, pero en el caso del gas, la limitación es esa. Entonces, eso hizo que se concentrara en un punto muy cercano al ducto de gas. Esta concentración, esta condición de concentración, evidentemente es una alta dependencia por la disponibilidad del gas. Entonces, se tiene una fuente de energía, de una sola fuente de energía y además es abastecida mediante un único gasoducto. Entonces, aquí hay riesgo de perder generación eléctrica por falta de gasoducto o la ocurrencia de congestión ante una alta demanda de gas natural que en estos momentos está ocurriendo. O sea, la disponibilidad de gas en estos momentos por capacidad del gas está limitada o ya está en su capacidad límite. Ahora, ¿qué aspectos son importantes desde el punto de vista de disponibilidad de suministro de gas natural? Los factores principales para hablar de disponibilidad de suministro de gas natural es disponibilidad de gas natural para contratos, la capacidad de ducto de transporte desde la zona de Camisea hasta las centrales ubicadas en la costa, la disponibilidad de uso de ducto de transporte de líquidos debido a fallas en el mismo que afecta a la disponibilidad de gas natural como ocurrió hace muy poco. Es decir, si hay falla en el poliducto, de alguna forma afecta también el suministro de gas natural. Entonces, todos estos son factores que de alguna forma influyen en la disponibilidad de gas. Aquí vemos en esta imagen el nivel de concentración de grupos electrógenos en la zona central de Lima. Entonces, si vemos en el PAE, vemos que el gas natural de Camisea es casi el 40.75% en grupos electrógenos en la zona central. Entonces, esto nos está dando el reflejo de la gran concentración. Situación de la demanda eléctrica nacional, desde el punto de vista de la demanda, vemos que estamos creciendo a una tasa que ha ido oscilando entre valores del 5-6%, podemos decir que se sigue manteniendo tanto en potencia como en energía dentro de ese ratio, por más que se haya mantenido en los últimos tiempos dentro de ese ratio de los 4-5%, lo que de alguna forma la demanda sigue y probablemente la tendencia se mantenga en el tiempo. Identificación de las premisas, o sea, bajo todos estos argumentos, estas premisas que se han planteado desde el punto de vista de requerimientos, de la demanda en el país, de la disponibilidad de gas, cuál es la propuesta de la central en Marcona. Planteamiento. Desde el punto de vista del plan energético, se busca la descentralización de la generación eléctrica debido a que el 75% de la potencia instalada se encuentra en el centro del país. Entonces, toda esa concentración está dándonos ese porcentaje. Entonces, se busca tener otros polos de generación eléctrica para que brinden mayor confiabilidad al CEI. Esto hace que Marcona se convierta en un lugar interesante, que podría ser un nuevo polo en el sur del país, donde evidentemente se está esperando un gran crecimiento debido a la inversión minera, que son, de alguna forma, los grandes consumidores eléctricos. Seguimos. Disponibilidad de gas natural. Sí, por favor. Contugaz. En estos momentos Contugaz ya tiene un gasoducto que recorre la localidad de Pisco, Nazca, Marcona. Hasta Ica son unos de 280 kilómetros. Parten de Humay, donde se encuentra el ducto principal, que viene camisea, y tiene ramales a Pisco, Chincha y otros. Creo que lo podemos ver mejor esto en el diagrama siguiente. No sé si se puede ver ahí, pero tenemos, bueno, la concesionaria es Contugaz. Las ciudades beneficiadas son Pisco, Chincha, Ica, Nazca y Marcona, y pues está en operación comercial el 30 de abril de 2014. Si vemos en el mapa, la troncal 1, que viene desde Humay a Marcona, es una tubería de 20 pulgadas. La troncal de Humay Pisco, es una troncal de 14 pulgadas. El ramal Ica es de 6 y el ramal Nazca de 6. Podemos ver por la numeración, la numeración 4 hacia Nazca y hacia Ica la otra derivada. Bien, la construcción del gasoducto de distribución de Contugaz comenzó en abril de 2014 y llega hasta la válvula 2001, que es hacia el punto final, donde se ve Marcona, el punto rojo hacia abajo, hasta ahí tiene en estos momentos una válvula, que es la válvula 201. El gasoducto de 14 pulgadas tendría capacidad hasta de 139 millones de pies cúbicos por día. Es decir, decimos que hay una capacidad de ducto que puede dar, que se requiere solamente 10 pulgadas para transportar esos 139 millones de pies cúbicos por día. Seguimos, por favor. ¿Qué hay con respecto a las líneas de transmisión? El sistema eléctrico asociado a la central térmica considera las siguientes instalaciones. Es decir, el proyecto podría considerar una subestación de salida de la central térmica, que normalmente las salidas de la generación o generadores están en media tensión, estamos hablando de, en este caso, 22 KV o cualquier valor de media tensión. La línea de transmisión sería de 500 KV a la subestación de Porona. Y, obviamente, tendría que instalarse una celda llegada en la subestación Porona. Si vemos la propuesta definitiva de actualización del plan de transmisión del 2015-24, tenemos los siguientes escenarios. Al 2018, se tendría el segundo ramal de 500 KV que sale de Mantaro, que llegaría a la subestación de Porona, en Marcona. Es decir, tenemos dos. El ramal actual, que ya recorre desde, desde, que recorre toda la costa, que llega a Porona y está yendo hasta Montalvo, en Moquegua. El segundo ramal, hacia el 2018, que parte el Mantaro, también de 500 estaría llegando, pasando por Marcona y llegando también al mismo punto. Eso al 2018. Si vemos la, la, el, hacia el, la siguiente, por favor. La visión de largo plazo está planteado a las líneas de 500 integrando hacia el norte. Entonces, tendríamos líneas de 500, dos líneas de 500 que están hacia el sur y las líneas de 500 que están yendo hacia el norte. Entonces, ya tenemos la supercarretera de 500 que estarían yendo, recorriendo todo el país. Y, pero hay un nodo ahí que es Marcona, donde están confluyendo dos líneas de 500 KB. Bien, si vemos en la parte, sí, la siguiente, por favor. Vemos la, 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 los nodos, considerando el polo energético del sur, ya con sus 1.800 megas, aún así se va a tener que transmitir desde el centro, tanto de, desde, desde Chilca o a través del mantaro se va a tener que transmitir cerca de 620 megas. Por las líneas de 500 estamos en el orden de los 500 y sumamos los 380 más los 140 que estarían yendo por las líneas de 500. Es decir, a pesar del nodo energético todavía se va a requerir transmitir esas, esas, esas potencias, ¿no? Entonces, decimos, si se instala una central de 600, ¿no? Que se puede trabajar en varias etapas. En Marcona estaríamos, estaríamos reduciendo por un lado las pérdidas y transmitiendo esos 600 hacia, hacia el sur, ¿no? Para compensar la diferencia que es, que se tendría en el, en el sur. Y la diferencia de lo que se tiene, que se generaría en el centro, se podría llevar hacia el norte mientras se van desarrollando el plan energético adicional. Entonces, esto nos da la visión de la posibilidad, teniendo ya líneas y teniendo ducto de una central en Marcona. Seguimos, por favor. Bien, entonces, esto es un poco lo que acabo de explicarles, es un resumen de lo que acabo de explicarles, en donde decimos que se estima, bueno, hacia el sur, evidentemente, estamos hablando de 1.800 megawatts que se dispondrá más o menos a inicios del 2018. Y, este, se requerirá de todas maneras desde la zona Sierra Centro hacia la zona sur del país cerca de 670 megawatts, pero, en forma específica, por las líneas de 500, estarían transmitiéndose todavía 520 megawatts, ¿no? Seguimos. Disponibilidad de agua. El tema del agua, evidentemente, está en función a donde ubiquemos la central térmica. Y aquí nos planteamos dos escenarios. Uno, ubicar la central térmica cerca a la subestación de Poroma, o otro, cerca al mar. ¿Qué significa esto? Si ubicamos la central cerca a la subestación de Poroma, esta está a una altura de más o menos 515 metros sobre el nivel del mar. Entonces, aquí hay un rating que hay que considerar desde el punto de vista de altura, ¿no? Y la disponibilidad de agua está, sería solamente agua de make-up o de reposición de pozos que se han ubicado más o menos a unos 8 kilómetros de la subestación de Poroma. Evidentemente, el sistema de enfriamiento que se utilizaría en este caso sería un sistema de enfriamiento mediante torres húmedas y la línea de transmisión que se tendría que hacer de 500 KB sería básicamente 200 metros, es decir, está ubicado en la misma zona de la subestación y lo que sí habría que tender un gasoducto de más o menos 20 kilómetros desde la válvula de 194 del ducto de Contugás. Entonces, eso sería la opción si se ubicase la central cerca a la subestación de Poroma. Si ubicásemos la subestación cerca al mar una de las primeras condiciones es buscar que la altitud de los normales por lo menos sea 70 metros sobre el nivel del mar por los efectos de tsunami. En este caso el sistema de enfriamiento sería directo con agua de mar. la línea de transmisión habría que tender una línea de unos 26 kilómetros de 500 kb hasta la subestación de Poroma y el gasoducto en este caso es más corto estamos hablando de cerca de 5.5 kilómetros desde la válvula 194. Bien aquí hay una hay un factor importante de los estudios que se hizo de la temperatura del mar la temperatura del mar en esa zona es la más fría es decir estamos hablando de casi 15 grados centígrados que le da un factor de eficiencia de la central comparada a las otras zonas entonces esa es una particularidad importante también que debería tomarse en cuenta que no lo han anotado ahí requerimientos de una central de ciclo combinado de 600 megawatts desde el punto de vista de requerimientos de gas requerimos cerca de 90 millones de pies cúbicos para la central de 600 en principio nos habíamos planteado dos centrales de 300 pensando desde el punto de vista de disponibilidad de gas porque ahora el tema es tengo el ducto bueno y que hago con el ducto ahí si no tengo gas para circular entonces aquí viene el tema de cuánto gas puede con tu gas evidentemente tener acceso tiene algunos compromisos ya de gas que se le va a dar creo que hasta el momento tenía un compromiso de 40 millones de pies cúbicos hay cifras que serían precisas pero eso permitiría de alguna forma hacer una primera etapa de 300 megas en Marcona en todo caso lo que decimos es que para transportar 90 millones de pies cúbicos se requiere un ducto o un tubo de 10 pulgadas que ya estaría suficiente capacidad para transportar gas para esos 600 megas entonces el tema de gas evidentemente como capacidad de ducto está dado ahí el tema es la disponibilidad que ya está evidentemente es un tema de ver de ver las negociaciones que pueden hacer para poder disponer pero ya de alguna forma con tu gas tiene esa disponibilidad ¿cómo pasamos? Conclusiones por un lado se considera que este proyecto reduciría la dependencia de la zona sur de la energía concentrada en el centro del país y por otro lado contribuiría a reducir pérdidas ¿no? por otro lado y este es un tema importante permite el desarrollo del potencial eólico de la región Ica ya que la integración de un parque eólico al CEIN conlleva problemas de estabilidad en estos momentos tienen problemas de estabilidad de este y no puede espachar completamente entonces una central ¿no? ubicada ayudaría y reforzaría al sistema y dándole mayor estabilidad ¿no? entonces es un factor importante convertiría a la región de Ica en consumidor importante del gas ¿no? evidentemente que es un proyecto que está siendo impulsado por el gobierno los gasoductos regionales ¿no? a través de promoción y que finalmente tiene un impacto social en la masificación del uso del gas ¿seguimos? ahora por un lado la implementación de una central ¿no? con un consumo de 90 millones de pies cúbicos por día permitiría bajar la tarifa por servicio de sucesión porque de acuerdo al contrato de acuerdo al consumo que tiene con su gas a la demanda que tenga los precios bajan y esto se reduciría casi un 25% de acuerdo al contrato que tiene con tu gas con el estado peruano ¿no? si con la central térmica de gas natural en Marcona se desentrelecería el consumo de gas para generación tendríamos los polos Chilca Marcona y el sur y cada uno evidentemente tendría sus ramales independientes ya hay un ramal ahí o sea que no hay que hacer ningún otro ramal ¿no? este y evidentemente ante fallas eléctricas en las barras en el transporte es decir cualquier riesgo que haya inclusive la salida de Mantaro que es un tema que está latente podría esto contribuir a ese reforzamiento ¿seguimos? finalmente la demanda de gas natural en el área de concesión es muy baja es decir con tu gas ya hizo la inversión pero evidentemente tiene que justificar rentabilidad si esta si esta este consumo no se da hay un riesgo de que esta empresa pueda decir no me es rentable el negocio y tenga que parar ¿no? entonces todo esto son riesgos potenciales y ventajas que se puede tener instalando una central térmica en Marcona bien eso es un poco lo que quería transmitirles y muchas gracias por la atención aplausos gracias 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 gracias